¡Bravo! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los sigas cumplido, hasta el año 10 ¡Que viva el santo! ¡Seliz cumpleaños, señora hermosa! ¡Graciela Espinosa Uceca! ¡En la provincia de Collao y la de uno! ¡Felicidades, señora Gaciela Espinosa Uceca! ¡Lo cantamos! ¡Joyaca! Para esa botella voy a dar un aire ¡Gilante! Para esa cajita da y tú ¡Chimajá, suyo, cual y uslito! ¡Felicidades, señora Gaciela! ¡Felicidades, señora Gaciela! Y este bonito saludo va de parte de su esposo El señor José Wilberal Sebarreto ¡Bravo! Con mucho cariño para usted ¡Bravo! Y como le bailan los hermanos Judith, Martín, Enrique La familia Espinosa Uceca ¡Bravo! ¡Para esa botella voy a dar un aire ¡Gilante! ¡Para esa cajita da y tú ¡Para esa botella va de parte de su esposo! ¡Para esa botella va de parte de su esposo! ¡Para esa botella va de parte de su esposo! ¡Para esa botella va de parte de su esposo! ¡Sí o no! ¡Y la quita graciela! ¡Salud, salud! ¡Suscríbete al canal! Estés con otra ¿Sí o no? Simple, dame votar Tú te marchaste con otra Así es, sí A ver dónde estamos primos Hugo Aquino y esposa El señor Freddy Espinosa Su bebecita Francisca Así es, sí Salud, salud Salud, salud Salud, salud Arriba la banana, arriba Arriba la banana, arriba A ver dónde está la mujer Arriba la mujer Arriba Gracielita ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!